I guess I really don't know what Christmas is all about Bueno, hola familia, ¿qué tal? Bueno, os traigo una recetita Os voy a poner como hago yo Un caldito para hacer luego una sopa Porque resulta de que Nos han dicho que vienen hoy las niñas a dormir Y la verdad, ha venido de improvisto No teníamos nada Digo, bueno, pues les voy a hacer una sopita a las niñas Entonces, yo a la sopa siempre ¿Qué ocurre? Que le pongo los garbanzos a mojo el día anterior Y así aprovecho los garbanzos Y me sirven luego para hacer Para comer los garbanzos Pero como ha sido así, pues bueno Aquí tengo agua, que lo he puesto ya a hervir ¿Ves? Y tengo dos muslos con contramuslo Aquí Y bueno, pues a esto le voy a añadir Dos pastillas de esta luz de pollo De gallina blanca Yo la que estoy usando A ver, tiro la cajita Y luego aquí tengo Una cebolla Y tengo, mirad Tengo zanahoria Que lo tengo siempre congelado Porque la zanahoria Es una verdura que enseguida Se pone fea Bueno, pues yo lo congelo Lo meto en bolsitas Y pues ahora He sacado un poco Le he hecho la pastilla de avecren Una cebolla Trocitos de zanahoria Y aquí tengo una patata Y medio vaso de garbanzos Bueno, pues lo he hecho todo A la olla Lo he hecho todo a la olla Tiene mucho agua La voy a tener que quitar un poquito Porque tiene demasiado Y claro, la olla a presión Ahora la vas a poner Y ya sabéis Puede hacer pum pum Bueno, pues yo ahora esto Lo voy a dejar un poco que hierva Y luego le voy a quitar un poquito La espuma que le sale De cuando empiece a hervir El caldo con la carne Pues va sudando Y ya sabéis que va quedando ahí Pues un poquito Bueno, pues yo eso lo quito Y ya una vez que lo quite Pero mirad que caldito Va a salir aquí más bueno Esto lo hago Después de que esté esto En cuanto Lo quite la espumilla Que le Que cría Lo tapo Y lo pongo en la olla Una hora Y a la hora ya Pues lo cuelo Y le echo un poquito de fideo Igual cuelzo Un par de huevos Y le echo pues el fideo Y así las niñas Pues tengan hoy Un platito de sopa Que les encanta Bueno, las niñas Y quien no es la niña Hoy Mi hermana y yo Comeremos también Un platito de sopa Bueno, pues voy a esperar A que hierve Voy a quitarle Toda la espuma fea Y ahora Y ahora vuelvo Hasta ahora Bueno, mirad Aquí está ya Toda la verdurita Y el pollo Ya está Ya lo he esfumado Ya le he quitado todo Fijaros que blanquito está Bueno, deciros Que antes se me había olvidado Deciros Bueno, que es muy importante Por supuesto El pollo Yo siempre lo lavo Lo lavé Bien, bien lavadito En el grifo Todas las verduras Y todo Los garbantos lavados Las patatas La verdura O sea, todo Y una vez Que está todo bien lavado Pues le quitamos lo mayor Como es todo blanco Y está todo limpio Pues si os dais cuenta No ha salido muy Muy sucio Pero bueno Más o menos así Bueno, pues ahora El proceso es Que yo voy a coger Voy a tapar la olla La voy a tapar Y la voy a poner Una hora Y cuando pase una hora Os enseño el resultado Mirad Aquí el caldo Ya ha salido hace un ratito Y lo he colado aquí En esta carterita He echado tres huevos Que he cocido Y pues nada Lo voy a poner Un poco Lo voy a poner al máximo Le voy a echar la sopita A ver Y lo voy a dejar Unos cinco minutos Porque esta sopa Es como de Es como de lluvia O sea, tiene ¿Ves? Es de puntito O sea, que tarda más En hacerse que el fideo Y aquí En una tartera He sacado, ¿ves? El pollo Cocido Y le he echado La patata Y la zanahoria En el caso De cuando hago esta sopa Que le he hecho Los garbanzos a mojo Pues pongo un poquito En la tartera De caldo Con los garbanzos Y aparte Pues se puede comer Un poquito de sopa Con el huevo O se le puede echar Todo junto Pero vamos Que esto es una sopa Súper ligera Es de pollo No tiene nada De grasa Si os fijáis ¿Ves? Aquí ahora lo pongo Que cueza un poco Y ahora las niñas Se comen un platito De sopa Y mi hermana Se comerá un poco De pollo Con patatas De segundo Y aquí tengo Unos naves Que les he sacado Tengo hoy la cocina Mirad Tengo una cocina Toda revuelta Pero vamos Ahora la friego Y tengo unos naves Que los he sacado Descongelando Y les voy a friar Unos naves Con una sopita Y pues nada Espero que os guste Mi sopa Como yo la hago A nosotras nos encanta Está riquísima A veces le echamos Un poquito de acefrán Pero A las niñas no Porque a las niñas No les gusta Entonces hacemos Una sopita así O ligerita Pues nada Espero que os guste Mi receta Que la compartáis Y sobre todo Que la hagáis Y que me comentéis Que tal Daros muchísimas gracias A todos A todos mis suscriptores Y mis suscriptoras Por el seguimiento Por vuestro apoyo Por todo Y A ti Si no estás suscrito Y estás viendo mi vídeo Y te gusta mi contenido Pues te invito Que si quieres Que te suscribas Que le des a la campanita Para que Youtube Te avise De todos los vídeos Que yo suba Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego